Pues espero que el plano esté bien porque no pienso cambiarlo. ¿Qué pasa, chavalada? Se acabó. Frodeno, Anjao, se ha terminado Kona. Y nosotros volamos en unas cuatro horas. María, Pedro están preparando las maletas. Iremos a comer a Kona, al pueblo, y cogeremos un vuelo y nos iremos para Valladolid, Murcia... Para España, en definitiva. A lo mejor este vídeo, por cierto, no es el chorrón de divertido porque estoy en esa época ya de bajona, melancólica, porque se ha acabado Kona. Y os lo quiero contar. Soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Trialón Cabecera. ¡Y empezamos! Además, no pienso ni editarlo ni nada. Va a ir así, como salgo. Es que no tenemos tiempo, básicamente. A ver, me he venido aquí a la playa. Nuestra casa está ahí arriba porque, como decía hace un momentito, me ha llegado ya el rato de nostalgia y quiero hacer un poco de resumen de lo que ha sido esta maravillosa semana en la que hemos estado contándoos todo lo que hemos vivido en Kona. Como os he dicho, a lo largo de la semana, este era mi tercer Kona. El Kona en el que más preparados veníamos. En el primero estuve yo solo, en el segundo estuvimos Juanpe y yo. Este año Juanpe no ha podido venir por un tema personal y estamos María, Pedro y yo. Bueno, la verdad es que en cuanto a facilidades de trabajo ha sido muchísimo mejor que en los dos ejercicios anteriores. Joder, en los dos ejercicios. Me han venido de mis épocas de cuando trabajaba en banca. Guay. Los dos años anteriores. ¿Por qué? Porque éramos tres personas. A la hora de grabar planos y de organizarnos es mucho más sencillo. Pero es muy cierto que este año, y estoy muy orgulloso de ello, hemos trabajado muchísimo más. La verdad es que ha sido un Kona espectacular. Ya no solo por la prueba. Ayer lo... Bueno, cuando veáis este vídeo será antes de ayer, porque creo que lo veréis el lunes. Bueno, lo he visto el sábado. Lo que hizo Jan Frodeno no tiene nombre. O sea, es de locos. Yo a medida que va pasando el tiempo voy analizando más la carrera y es de... ¡Vuala! O sea, creo que se recordarán muchos, muchos años lo que hizo Frodeno el otro día. Porque cuando Patrick Lang, hace dos años... No, Diego, el año pasado. Tengo ya el lap, lo siento. Cuando Patrick Lang el año pasado batió el récord, bajó de las ocho horas... Con todos mis respetos con lo que hizo en el segmento de la bici... Yo creo que a todos nos dejó muy fríos aquel 7 horas 52. Pero el 7.51 de ayer de Jan Frodeno es la hostia. ¿Por qué? Pues porque Jan fue tirando toda la puta carrera. Y Jan Hauk lo que hizo también no tiene nombre. Se marcó una maratón espectacular. Vosotros lo veríais en las imágenes de Facebook. Nosotros lo pudimos ver en directo y ver la correra salvaje. Es que iba mucho más rápido que la mayoría de los chicos. Y dicho esto... ¿Con qué me quedo de este Hawái? Me quedo con la cosa... ¿Con qué me quedo? Espera, Diego. Me quedo con cómo os lo hemos contado. Estoy súper orgulloso, pero súper orgulloso... ...del cómo os hemos contado las cosas. De haber tomado la decisión de en vez de hacer vídeos cortos... ...como hicimos en 2017 y en 2018... ...hacer vídeos de media hora. Cuando lo contaba en España me decía... Me decía la gente, pero no nos va a ver ni el tato. Solo pensar que ha habido más de 400.000 minutos de reproducción... ...a mí me... ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! ¡De locos! 400.000 minutos. Ha habido casi un 35% de gente que se ha visto los vídeos hasta el final. Es decir, ha habido un vídeo de 39 minutos. Pues en ese, un 23% se lo ha visto entero. De locos, de locos. Me avisé enamorado. Y espero que sea recíproco. Que sea un amor todo. Muy contento, muy contento, la verdad. La verdad es que... Venía con pocas ganas a Hawái... ...por el hecho de marcharme de casa... ...de no ver a Judith, no ver a la niña... ...y ver cómo funcionan las cosas, cómo os gustaban... ...y cómo nos decíais que os estaban gustando... ...me ha enamorado. De hecho, ya casi estoy pensando en coger el apartamento del año que viene... ...y el vuelo para el año que viene. O sea, que imaginaos. No quiero contar nada más. Me quedo con la victoria de Frodeno. Me quedo con haber entrevistado a Clemente Alonso... ...que tenía muchísimas ganas. Me quedo con que Neco ya nos haya compartido en Instagram... ...el vídeo que hemos grabado nosotros. Me quedo, me quedo, por cierto... ...con que Guruche Frades haya conseguido hacer top 15. Yo creo que la semana pasada, aunque no lo hemos publicado en la revista... ...estuve hablando con Gonzalo de Trialetas en Red. Estuvimos un rato largo delante de la cámara y resulta que la cámara estaba apagada. Bravo, bravo, bravo. Lo comentábamos. Guruche se merecía un muy buen resultado en Kona por todo lo que trabaja. Desde mi punto de vista es la mejor triatleta española de larga distancia... ...de la historia. Y creo que el tiempo la ha terminado poniendo en su lugar. Hacer un top 15 aquí con la calidad que hay. Enhorabuena, Gurú. Clemente, Neco, todos los grupos de edad españoles. El haber podido convivir con toda esta gente me parece maravilloso. Igual que en 2017 y en 2018, el equipo humano de gente clasificado es genial. Y nosotros aquí en el apartamento, además, con Fernando, con Manolillo y con Ricard... ...nos lo hemos pasado como unos cochinos en una charca. Aunque el jueves hiciese esperar una hora por haberme olvidado de ellos. No sé por qué no me mataron. Y ya está. Que os voy a pedir una cosa. Allá abajo en los comentarios nos contéis, cara al año que viene, qué os gustaría en cuanto a... ...algo que os haya chirriado, que no os haya gustado, en qué nos hemos equivocado. Contádnoslo, ¿vale? Porque ya sabéis que nos ayuda a ser mejores. Y estoy sudando como un puto pollo. Ah, por cierto. Judith siempre me dice que vaya... Hola. Judith siempre me dice que vaya a las entrevistas... Va a pasar por el medio el tío. Sí. No, no. No, no hay problema. Judith siempre me dice que no haga los vídeos con las camisetas sin planchar. Ah, bueno. A lo mejor ya ni se nota. Es que la he sacado de la secadora. ¿Qué punto pelota? Que botón de suscribirse. Aquí tenéis toda la lista de reproducción entera. Son casi dos horas de vídeos sobre Kona. Si tenéis que hacer rodillo o cualquier cosa, aquí. Y ya está. Sed buenos, entrenad y nos vemos en 2020. Bye.